Esta tarde un hombre de entre 30 a 35 años de edad perdió la vida luego de ser embestido por una unidad del transporte público de la ruta 80B con número económico A202. Los hechos ocurrieron sobre la calle José María Narváez a su cruce con San Pablo en la colonia San Isidro Oblatos del municipio de Guadalajara. Un atropellado aquí en los cruces y al arriba de tu servidor nos encontramos con una persona masculina de unos 30 a 35 años de edad, ya lamentablemente sin ciclos vitales. ¿Qué lesiones aparenta? Lesiones en cráneo totalmente, un traumatismo cráneo encefálico muy severo que no es compatible con la vida. Al arribo de paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara ya nada pudieron hacer por la vida de este hombre. La circulación de la calle José María Narváez se ve bastante complicada en el sentido de circulación que va de sur a norte, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar vías alternas. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.